Hago lo que quieras, perdóname mi nena Yo no te lo creo, que no tienes pena Estoy cantando Perdóname Te estoy diciendo Estoy cantando Estoy cantando Estoy cantando Uno, dos, tres Ahí es yo Perdóname Perdóname Hago lo que quieras, perdóname mi nena Yo no te lo creo, que no tienes pena Estoy cantando Perdóname Perdóname No te lo creo, que no tienes pena Buenas noches, boludas, boludos Ya soy su amiga vagadísima del hoyo Directamente de Las Papas Argentina Que ya aquí, gracias a Jimena Que ya me dejó aquí la invitación Como siempre aquí en su programa de Transicionando Bueno, que estamos hablando acerca de las disfunciones sexuales Boludas, boludos Y todo este meollo del hoyo Que tanto os gusta Que me ha salido un verso sin esfuerzo, boluda Bueno, mira Que las disfunciones sexuales no son propias únicamente del macho, del hombre Sino también en la mujer Nosotras llegamos a padecer También una disfunción sexual Porque somos seres humanos Somos seres sexuados también Y también podemos decidir sobre nuestro cuerpo Así que boluda Para la oreja Boludos Si todos vos tenés novia, mamá, hermana, tía, prima, amiga, amante Por favor, dile que le ponga play aquí al programa Pasarle el link Y que lo escuche Mira Aquí nos dice que el estudio La comprensión de las disfunciones sexuales es de la mujer Chocan contra numerosas dificultades Por ejemplo Por un lado El hombre que a menú se deja merecer por la ilusión de saberlo todo sobre su compañera Boludos Incrédulos Que creen que saben sobre el cuerpo de la mujer Cuando ni siquiera acaban de conocer su cuerpo Bueno En realidad se conoce poco de la anatomía y la fisiología femenina Por otro lado, boluda La mujer siente rechazo Ante la posibilidad de revelarse sus secretos En caso de que esté consciente de ellos Estas dificultades responden a seis razones fundamentales Súbele tantito Escuchar lo que voy a decir a continuación Número uno A la turbación del médico Al que nadie hasta ahora había preparado para responder a esta demanda Número dos A la ambigüedad y a la connotación peyorativa de las expresiones impotencia y frigidez Que hunde sus raíces en tradiciones falocéntricas y falocráticas En la que los roles sexuales de la mujer y el hombre Se imponen de manera rígida En ella, el hombre no se define más que por su aptitud para la erección Y la mujer Por su receptividad y su buena condición del calor animal Me escuchan nada más La conducción del calor animal ¿Qué instintivo es esto, boluda, boludo? Esta es la razón por la cual a los términos impotencia y frigidez Consagrada por el uso Oponemos lo más descriptivo de incompetencia eréctil y anorgasmia respectivamente Tres, la imprecisión del lenguaje utilizada por la consultante para describir su sintonía Por vergüenza, por miedo o falta de información Que mira, boludo, boluda, ya estamos en una época en la que la información ya fluye a flor de piel Ya puedes tener más acceso a internet A programas tan interesantes como este Como el de Jimenita, el de Transicionando También estamos aquí Holgadísima de Loja, su amiga directamente de las Pampas, Argentina Cuatro, durante mucho tiempo La comprensión de la sexualidad femenina Ha sufrido de un contrasentido cultural Que pretendía que, estrechamente condicionada por la vocación maternal Fuera menos intensa e imperiosa que la sexualidad de su compañero Cinco, durante demasiado tiempo Las condiciones debidas de la mujer Han dependido de su aptitud para complacer al hombre Y para utilizar la sexualidad para otros fines Que no sean el buscar su propio placer De donde surgen estas características de pasividad Y su misión, que se pretendía, eran de esencia biológica Así que ya se entiende que son de una esencia cultural, social Con fundamentos psicológicos A menudo, siete, el investigador es influido por el objeto de sus investigaciones Todos los estudios de los organismos femeninos De los orgasmos femeninos provienen de hombres Eso es lo que se ha hecho, creo, todo este tiempo Que solamente un hombre puede tener el poder sobre la mujer Para que tenga orgasmos Pero no Solita una con su dedito puede llegar a tener El más grande orgasmo de su vida Así, por ejemplo, la definición de frigidez Experimenta varias consideraciones de una a otra a otra Se puede tomar desde una anestesia sexual Desde una frialdad en relación con su naturaleza biológica También como un bloqueo del deseo para Seward Inaptitud para los Gamos, para Breggley Masters O para López y Boro Falta de orgasmo en una mujer durante el coito vaginal heterosexual Que mira, que aquí como siempre se calla la voz de la diversidad A la lesbiana, aquí no se menciona por el momento Pero no se menciona por una simple razón Una mujer es más fácil que conozca el cuerpo de otra mujer Así por eso que el sexo lésbico es como que más completo Aunque no sea lesbiana Con mujeres no tenemos tanto problema para poder explorar esta parte lésbica Esta parte lesbiana Porque social y culturalmente está como que más permitido entre nosotros En este sentido abunden las estadísticas contradictorias Por ejemplo, para Breggley, del 70 al 90% de las mujeres serían frígidas Para Ignite, el 65% se obtiene solo un poco de placer del intercambio sexual Para Kinsey, estas estimaciones son exageradas Para Esteke, muy pocas mujeres sanas serían sexualmente deficientes Para México, boluda Si bien no contemos con estudios experimentales concluyentes Se estima que las difunciones sexuales son de alta incidencia entre la población Informes de terapeutas nos indican que la apatía sexual es muy frecuente Sin embargo, reportan como la difunción es más generalizada Boluda, boludo, a la ejaculación precoz en el hombre Y a la anorgasmia en la mujer Se ha calculado sus respectivas incidencias como el 70% y el 45% para una y para otra Otras difunciones comunes en México, boluda Son las de incompetencia eréctil secundaria y la disritmia sexual Para Bergle, se entiende por frigidez la incapacidad de una mujer De experimentar un orgasmo vaginal durante el coito Poco importa que la mujer esté excitada o permanezca fría durante el acto sexual Que la excitación sea intensa, dura o débil y casi inexistente Que cese al comienzo o al final Que se agoten actos preliminares o que falte desde el comienzo O sea que desde el principio no hubo nada, no le moviste, no sintió nada Así que ya, ya valiste El único criterio de frigidez es la ausencia de orgasmo vaginal En la obra, la mujer frigida de Steckl matizaba mucho más Distinguía tres casos posibles Número uno, la mujer absolutamente frigida Que no experimenta deseos ni sensaciones rudimentarias de orgasmo Número dos, la mujer semifrígida Capaz de experimentar un deseo que desaparece pronto Y con orgasmo tan frustrado como frecuente Número tres, la mujer progásmica Que pesa la intensidad de su deseo y su receptividad sensorial Queda bloqueada ante el umbral orgásmico Así como podés ver, boluda, boludo Es consecuencia para la mayor parte de los autores Incluyendo a Máster El único criterio de frigidez sigue siendo la ausencia de orgasmo Nada de que no funciona, de que está mal mentalmente De que ya no se te da No, 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 no Es la ausencia de orgasmo Y esto, meramente más que biológico y orgánico Es social y cultural y psicológico En realidad, una encuesta realizada por Clark en Estados Unidos Muestra que el 67% de las mujeres establecen una relación Entre su actitud orgásmica y la satisfacción del acto sexual, boludo Esta definición mezquina Que reconoce la complejidad clínica y fisiológica De la respuesta sexual de la mujer Crea una confusión lamentable En efecto, esta correlación que acabamos de subrayar Conoce múltiplicas edepciones Sus numerosas las mujeres que nunca han tenido un orgasmo En su vida han llegado a conocer mujeres que mueren sin conocer el orgasmo O el orgasmo que conocieron fue cuando llegaban a tener un hijo Y dar a luz de manera natural Sus numerosas mujeres las que nunca han tenido el orgasmo Y que no por eso experimentan menos emoción e intimidad calurosa Con su compañero o de manera autónoma Bueno, este tema está muy interesante No se despeguen porque van a seguir mal Les dejo aquí con un corte infórmese y también musical No se despeguen Soy su amiga Holgadísima de Lojo Un besito ¡Muah! 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 Solo se vive una vez Si no quieres discutir y te quieres divertir Escúchame bien Solo se vive una vez Apaga el televisor Que entiende tu transistor Que entiende tu transistor Y siento las cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar Y cuéntalo hasta tres ¡One, two, three! ¡Muah! ¡Muah! Preparate pa' bailar Y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba Dale en marcha el corazón, que caramba Dale al grupo batidón, que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión, que caramba Suelta el pelo a la pasión, que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez Si te importa el que dirán y te quieren controlar, recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás, no te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor, enciende tu transistor Y siente unas cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar Y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba Dale en marcha el corazón, que caramba Dale al grupo batidón, que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión, que caramba Suelta el pelo a la pasión, que caramba Solo se vive una vez Dale en marcha el corazón, que caramba Dale al grupo batidón, que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión, que caramba Suelta el pelo a la pasión, que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez One, two, three Hola, joder, buenas noches Que ya llegué aquí directamente de Argentina Que soy su tía, su amiga Lola Meras Y vamos a hablar en esta noche de las disfunciones sexuales Así de tenebroso, bueno, este tema, ¿verdad? Que por ahí muchos temas